La Guacamaya TV Los consejos comunales, los redes sociales Los partidos aliados El próximo 20 de mayo Tenemos un compromiso con la patria Tenemos un compromiso con la revolución Y es ratificar a Nicolás Maduro Moros Como presidente constitucional De la República Bolivariana de Venezuela Es un hombre para admirar de su corazón De su conciencia y de su enseñanza Que nos ha demostrado en sus largos años de lucha Que se puede ser un hombre honesto, ético Luchador y con una vida enorme A favor de la gente El próximo diputado al Consejo Legislativo Miguel y Ana Miguelito Por mis hijos Por mis nietos Por los nietos de mis nietos Que voy a dar mi vida Que voy a dar mi espíritu Y voy a dar mi alma Para lograr el objetivo Que Nicolás Maduro Moro El 20 de mayo Cuando el CNE Anuncie ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿La presidencia? El PSU Con el pueblo patriótico Haya logrado Los 10 millones de votos Lo juro Así va a ser Estamos jurando por Dios Y por la República Bolivariana de Venezuela Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva la Revención Que viva el Camino Con su Partido Socialista de Venezuela Con su pueblo patriótico Con sus consejos comunales Bueno, una alianza perfecta Porque es el pueblo El pueblo que se está organizando Para vencer de manera definitiva Las intenciones odiosas Del Imperio Norteamericano De pretender Someter a nuestros hijos Someter a nuestros nietos Al esclavismo del capitalismo No lo aceptamos Ni lo aceptaremos jamás Por eso, bueno Hoy en Victoria Hemos juramentado Lo que nosotros estamos convencidos Va a suceder el 20 de mayo Que el pueblo va a salir a la calle A apoyar la paz La esperanza y el futuro Y la paz y la esperanza del futuro En este país Lo representa Hoy el hijo del comandante Chávez Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Que no quede la menor duda Venimos de punta a punta, Pedro Venimos desde La laguna de Sinamaica Con un pueblo Que lo han sometido a miles de cosas Pero con una sonrisa hermosa Esperanzado En la revolución bolivariana Y en su gobierno Que lo representa Nicolás Maduro Y nos venimos aquí a Cabima Y nos encontramos La misma sonrisa El mismo entusiasmo La misma motivación Porque estamos convencidos Que estamos en los pasos seguros Para que nosotros A partir del 20 de mayo Empecemos a construir La independencia económica Como así lo ha dicho Nuestro presidente Nicolás Maduro El Petro Cuando juramos Ante este juramento Valga la redundancia Que hacíamos En la presencia De nuestro gobernador Mar Prieto A una sola voz Dijimos que vamos De manera contundente Entregar el cuerpo El alma Toda la mística Toda la fuerza Para ratificar Como presidente De la república Bolivariana de Venezuela A nuestro querido Comandante Nicolás Maduro Presidente Cuente con cabismo Cuente que acá hay Una fuerza revolucionaria Aquí hay chavismo De verdad Aquí hay revolución De verdad Aquí hay amor patrio De verdad Así que estamos entregados El cuerpo y alma Con un gobernador Que nos está ayudando Fuertemente A cada uno de los alcaldes De los diferentes municipios Que conforman Este hermoso estado de Zulia Y tenga la plena seguridad Que no le vamos a fallar Así que Hombres y mujeres revolucionarias CLP VCH Consejos comunales El gran pueblo patriótico Puedo decirle Con mucha propiedad Con mucha humildad Que hemos hecho Un esfuerzo tremendo Para unirnos Para que haya Una verdadera armonía Como lo pidió Bolívar Hace 200 años Como lo pidió también Pues nuestro querido Comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías En que ella proclama Del 8 de diciembre del 2012 E indudablemente Como lo pide usted Así que No nos queda la mínima duda Que usted seguirá siendo Nuestro presidente Por 6 años más Y eso se lo vamos a demostrar En las próximas elecciones Con un triunfo contundente En el municipio bolivariano Capim El municipio bolivariano El municipio bolivariano El municipio bolivariano